El levando un rosario hecho en globos de helio en frente de la Virgen de los Andes y con la vista hacia el municipio de Cali, la policía y el ejército se unieron en una jornada de oración por la paz y la sana convivencia. La Virgen de Llanaconas se construyó con la intencionalidad de finalizar una guerra, esa guerra se ha finalizado gracias al rosario de la Virgen. Este acto simbólico significa una alianza entre las fuerzas y con la bendición a la ciudad se comprometen a acompañar a los calenos. Unidos somos más fuertes, unidos podemos llegar a más comunidades, unidos podemos ayudar a mucha más gente y para eso el ejército, la policía y nuestra arquidiócesis de Cali vamos a hacer todos los esfuerzos para ayudar a esta comunidad más vulnerable de aquí de la ciudad de Cali. Hoy más que nunca se necesitan jóvenes, ciudadanos, policías, militares, la iglesia que se unan todos para jalar al mismo lado, no hacer trabajos de un lado y del otro sino generar los esfuerzos donde la gente realmente lo necesite. En medio de oraciones y cantos a la Virgen las entidades y la iglesia católica se unieron en una sola voz para seguir trabajando por la ciudadanía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en ti.